Los cinco más ricos de México, de acuerdo a la revista Forbes, no está aquí en cuestión cómo obtuvieron su riqueza. Aquí lo que queremos es que ellos son escuchados y respetados y queremos que ayuden a que vivamos en un país con un auténtico Estado de Derecho y que hagamos el compromiso de desterrar la corrupción y la impunidad. Y que ellos nos den su opinión. No, por el medio que ellos consideren. Sí, vamos a ver la lista. Tienes la lista de los que de acuerdo a la revista Forbes tienen más recursos, más capital, más dinero. Y que se aclare, no todo el que tiene es malvado.